¡Cenas tardes! ¡Cenas tardes! Estamos en comunicación ¡Suscríbete al canal! No, se me va a 300 Oh la de 100, pero lo tengo en 100 ahí. Vamos, vamos por un lado y dos por otro lado. Los que venían por... Uh, están todos acá Bueno, me forzó la cabeza Estío de novia, me forzó la cabeza Uff, se quedó ahí, se lagueado, boludo ¿Estás endemoniado, boludo? Estoy hecho un loco Me mandé como si nada Para la partida Que plan, que plan Ese es el traje que te sacaste en el incubador Si, ¿te gustó? Traje, boludo Ahí va... Va uno con vos Exacto No, ese era de... Buena, chavo Estoy cubierto Otra vez el de vestido blanco, boludo Me la puse en la cabeza, boludo Ahí viene alguien Mirá, se murió el de vestido blanco ¿Se empezó? Si, lo mataron Nada más que subieron Oh, 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 oh Oh, 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 oh Guarda arriba Buena Me bajaron Me bajaron Ven arriba Me dijo Que bola No me pegó el tiro ese No me pegó el tiro ese Cosa que pasa, hambre. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué onda, perrito? Por izquierda. Guarda, guarda igual, eh. Ah, uno se metió muy lejos. Ahí te puse la pared, Luke. Bajé a dos. A ver, acá hay uno. Estoy encendidísimo. Estoy encendidísimo, chabón. ¿Qué haces ahí, al lado de la puerta? Salí de ahí. La van a pegar con la moneda. Vamos que ganamos, eh. Uy, no sé, te robé el chaleco. No sé si para quien lo compraste. No sé si para quien lo compraste. Nueve que han matado, boludo. Se han matado ni uno. Estoy encendidísimo, normal. ¿Qué crees que da? Buenísimo. Me parece que me ha abandonado. ¿Vos sí? No, debe estar por los techos todo. Están en los techos, sí. Ay, que es sin bala. Acá arriba del techo hay uno. Ya lo mataron. En la L hay uno, eh. Me tendría que curar, che. Ven, pendejo. Bien. Ah, los chicos. Qué mané de reventar. Mirá, Johanna ha matado a dos. Te da daño. Lástima que jugamos en este mapa. No se me cargue el mapa. No quiero salir porque me hago bien. Eh, ya están disparando, ¿eh? No sé. Ahí en el vestidito blanco no sé si era ni... La cara es el mismo de recién. Tengo dos de este lado. Tres de este lado. Sí, lo tengo en la otra. Qué buena arrullada hicieron, loco. Sí, sí. Y ahora no me alcanzo para el MP5. Conchador ahora. No, 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 no. Tiraron. No, 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 no. No me pusieron. Me voy por at... Me voy a dar toda la vuelta, pero por atrás. Vamos a dar la vuelta. Pero por acá me voy. ¿Sí? Acá bajé uno. Bueno, me encontré de frente. Ah, no me contó el daño de ese. Voy, voy, voy. Ahí lo bajé. Ahí lo bajé. ¿Estás remató? Vení, vení al lado mío. Tiro una N si alguien la quiere, por si no quiere comprar. Tiro un par de balas. Le tiro un par de balas también. ¿Volvamos arriba? No me va a quedar por abajo. Si quieren, nos dividimos. Sí, hay todo por arriba, me parece. Hay todo por arriba. No tengo paredes. No veo ninguno. Uy, lo tengo acá. Acá mate uno. Arriba hay uno, arriba viene. Lucas, Lucas, está en ciudad, está en lugar. Lucas, está por ahí. ¿Por acá, ves? Lo bajé, lo bajé. Lo bajé. Acá hay otro, acá hay otro. Abajo tengo uno. Ah, atrás tengo uno, boludo. ¡Venga! Pero si está el compañero, ¿cómo me bajaron, boludo? Listo. Bien, bien, bien. Bueno, Lucas, bueno. Necesitan paredes, granadas, algo, chaleco. Y me quedo por el medio. No tan arriba, pero... ¿O están disparándose? Bajé uno. No sé si lo van a revivir. Monté otro. Nooo, ¿cómo está? Venga. No va a curar. Ahí lo bajé, vuelto. Ahí lo bajé. Voy atrás, 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 atrás. Nooo. Qué bien que me la dio. Todo bien. Todo bien, todo bien. Todo bien, todo bien. Ah, todo bien. Yo tampoco me lo esperaba, sinceramente Sí, no, nos espaldeó, nos cabió Vamos por el costado Vale Yo para el hermano, por las dos ¿Y quién es por acá? ¿Todos? Dos por... Uno se quedó al fondo esperando ¿Cómo está el del fondo? Cuidado que no pueden espaldear Bajen y rematen ¡Ah! Hijo de puta ¿Dónde está? No, está en acá al lado nuestro Bien, bien Guarda con esto Voy, voy a llevar el blanco ¿Dónde está? ¡Perfecto! A ver si le tiro emotes A ver si le tiro emotes por puta ¡Jajajaja! ¡Belicione! ¡Jajaja! ¡Jaja! ¡Jajajaja! ¡Jaja! ¡Unto! ah bueno 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 ese se paró así que me voy con el otro con el alcohólico si? como que no? están curando? ponete! paré! no! que bien que me la hizo como aflaqueé esta partida la puta madre vamo vamo! voy a querer romperme el culo esto ¿Qué es el chico? ¿Qué es el chico? ¿Qué es el chico? ¿Quieres que te gusta? ¡Quieres que te gusta! ¡Buenos amigos! ¡Megaro! ¿Dónde están? ¿Dónde están? Sí, están. Hay dos abajo. ¡Qué hijos de puta! ¿Dónde están? Abajo del lado de donde nosotros salimos, a la izquierda, acá. O sea, enfrenta a donde están ustedes. Tengan cuidado, hermano. Mala mía. Me tendré querido con ustedes, pero... ... Ahí hay una esquina. Bien. Bien. Bien cubierto ahí. Bien cubierto ahí. Bien cubierto ahí. Bien cubierto. Sube otro. Qué bueno que estuvo, eh. Bien cubierto. ¡No, no! Me jure. ¡No! Y, sí, se pobre. Gracias por ver el video.